Estamos de regreso en Si de Comer Se Trata. Y el día de hoy estamos muy agradecidos porque nos han hecho llegar por vía Facebook en Nutza Clínicas todas sus inquietudes y muchas preguntas acerca de temas de nutrición y asimismo nos han contactado al teléfono 403-6992 y hemos resuelto muchísimas dudas que usted, nuestro público, tiene y que con muchísimo gusto yo como tu nutriólogo resuelvo. El día de hoy he seleccionado de estos tweets y estas preguntas cinco que me parecieron muy interesantes para poderlas compartir con todos ustedes. La primera pregunta que nos hacen es ¿comer entre comidas engorda? Esto es completamente falso. Es muy importante saber que el comer cinco veces al día agiliza nuestro metabolismo y esto se debe a que los cuadros de hipoglucemia, es decir, cuando nos baja el azúcar en la sangre, nuestro cuerpo tiende a ahorrar y almacenar energía. Siempre que nuestro cuerpo tenga un cuadro de hipoglucemia va a subir de peso. Todos tenemos una hipoglucemia de manera natural que nos sucede al dormir y al momento que nosotros despertamos justamente ahí es el momento más vulnerable a engordar. Es por ello que yo como nutriólogo recomiendo que iniciemos el día con una pequeña colación al despertar para que entonces los valores de azúcar se nivelen y una vez que esta azúcar está nivelada nosotros a la hora y media podamos desayunar. Esto puede ser por ejemplo un vaso de leche o puede ser un yogur para beber o pueden ser también algunas almendras o nueces. Es necesario que si nosotros desayunamos a las nueve de la mañana después de haber tomado nuestra colación previa para nivelar el azúcar y nosotros volvemos a comer hasta las 3 de la tarde, vuelve a haber un ayuno tan grande que vuelve a haber un cuadro de hipoglucemia y esto irremediablemente hará que la comida nos vuelva a engordar. Es decir que el cuerpo la vuelve a ahorrar porque no tuvimos una colación previa a la hora de la comida. Por ello es muy importante también cumplir un lunch a las 12. Este lunch de las 12 del día va a hacer que la comida no se absorba al 100% de nuestro cuerpo. Así mismo tenemos que hacer una colación a las 6 de la tarde y volver a repetir una colación en la noche si es que nos desvelamos. Es decir, siempre una comida pequeña antes de una comida grande para que entonces los valores de azúcar y los cuadros glicémicos siempre estén estables y podamos mantener la línea. Eso quiere decir que debemos de comer entre comidas. Otra pregunta que nos hace el público es ¿Tomar agua fría adelgaza? Esto es cierto. Resulta que cuando nosotros tenemos una temperatura corporal de 36 grados y comemos alimentos que están en menos de temperatura que la de nosotros nuestro cuerpo hace un esfuerzo y gasta energía en igualar esta temperatura con la de nuestro cuerpo y eso irremediablemente hace que nosotros perdamos energía. Esto significa que si nosotros tomamos alimentos fríos estos nos van a ayudar a bajar de peso que si tomamos alimentos que estén al tiempo. Otra pregunta que nos hace el público es ¿El ejercicio sube de peso? Sí, cierto, el ejercicio sube de peso pero no sube de masa muscular, no sube de peso de manera positiva. Si nosotros estamos buscando perder peso no debemos de hacer ejercicios que nos ayuden a subir masa muscular como lo son las pesas, las mancuernas, las ligas y los abdominales. Y si queremos adelgazar debemos de hacer ejercicios cardiovasculares como lo es correr, zumba, nadar, fútbol, aeróbics, voleibol y cualquier ejercicio que nos haga quemar energía. Si usted quiere ganar músculo haga entonces ejercicios de tipo anaeróbico y subirá de peso de manera positiva. Otra pregunta que nos hace el público es ¿La carne de puerco engorda? Resulta que la carne de puerco magra es más saludable que la carne de pollo porque contiene aceites omega 3 y omega 6 que nos ayudan a bajar los índices de triglicéridos y colesterol y su cantidad de proteína es de muy buen nivel. Por lo tanto lo que está incorrecto es comer las famosas carnitas. ¿Por qué? Porque la carne de puerco ahí está frita en manteca y la manteca del puerco sí contiene triglicéridos y colesterol que daña nuestra salud. Pero si usted come carne de puerco magra es positivo para su salud. Y por último nos preguntan ¿Los nutriólogos dan pastillas para adelgazar? Esto es completamente falso. Un nutriólogo tiene como tarea enseñarte a comer y mejorar tu calidad de vida por medio de correctos hábitos de alimentación. Es por ello que es muy importante que si ves a un nutriólogo no te den pastillas y no te vayas con la finta porque muchas personas dicen que son nutriólogos dándote pastillas para adelgazar y no están colaborando a que tú tengas una mejor calidad de vida. Recuerda que los nutriólogos tenemos la tarea de enseñarte a comer por medio de no depender de ningún producto comercial y de ningún medicamento para que mantengas tu salud. Además nosotros el día de hoy tenemos un artículo que hemos preparado especialmente para ti debido a que muchas personas nos han contactado por vía Facebook diciéndonos que demos tips de nutrición deportiva. Es por ello que tenemos este reportaje. Una pareja inseparable, nutrición y deporte. Existen disciplinas que deben de ir de la mano. Si bien se dice que cada una de ellas es importante para nuestro cuerpo la salud es el resultado de practicarlas de manera multidisciplinaria en conjunto y no excluir una de otra. Tal es el caso de la nutrición y el deporte. Aunque la cuestión estética en muchos de los casos es el motor para poder dar el paso debemos entender que los beneficios de hacer deporte en conjunto con una alimentación adecuada es fundamental para la calidad de vida y para el rendimiento deportivo sabiendo que no existe una dieta estándar que pueda cubrir las necesidades de un grupo de personas sino que la alimentación debe de ser individual y de acuerdo a las variables de vida de cada persona. Pensar en hacer un deporte y no tener una alimentación que cubra las necesidades de este es como ir a la guerra sin fusil porque cuando se hace un deporte de alto rendimiento las necesidades específicas del organismo cambian y debemos de ser lo suficientemente responsables para darle a nuestro cuerpo los nutrimentos que cada tipo de deporte demanda. Es decir, no podemos tener la misma alimentación si eres maratonista, si eres nadador o haces algún otro tipo de deporte. Los nutriólogos no solo son capaces de resolver los problemas de la obesidad sino que también las necesidades nutrimentales de los deportistas por lo que es de suma importancia que tengamos que ver y entender que el coaching por parte de un experto en la alimentación es fundamental para adquirir la cantidad exacta de nutrimentos, de agua, de electrolitos, de complementos y suplementos que el organismo necesita y requiere y sobre todo demanda de acuerdo a la velocidad, la distancia y el tipo de entrenamiento que se esté efectuando. Tips Si bien las aguas altas en sales son indispensables después de un entrenamiento el abusar de ellas puede causar hipertensión, cálculos renales y retención de líquidos. Pruebe el agua de coco que además de ser una fuente natural es alta en electrolitos y repone todas las sales minerales que el cuerpo requiere después de un entrenamiento. Nunca entrenes con el estómago vacío o te quemarás tu músculo. Te recomiendo hacer una mezcla deportiva a base de nueces, almendras, arándanos y pasitas y comas una porción de media taza cada 20 minutos antes de entrenar. Esta además de ser de fácil digestión te dará energía inmediata y prolongada ya que las nueces y las almendras se dosifican, la velocidad de absorción y los arándanos y pasitas te dan la energía de corto y de largo plazo. Al tomar un complemento de proteína no te excedas de 40 gramos por toma para evitar cargo renal excesivo y dañar el riñón y esto deberá de ser tomado solo cuando realices ejercicio y justo al terminar el entrenamiento. Ahora usted ya lo sabe, si va a hacer algún deporte requiera la asesoría de un profesional. Nosotros continuamos aquí en Si de Comer se Trata y vamos a un corte y regresamos. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.